¡Muchas gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Este juego es muy simple, solamente se tira a Rarito detrás de la playa y si atinas a Rarito dentro de una alcantía ya ganó premio, ganó premio. Este juego es muy simple, solamente se tira a Rarito detrás de la playa y si atinas a Rarito detrás de la playa. Ganas premios, bonitas alcantías, solo atinando con Rarito y hagan premios. Vamos a divertirnos con el juego de los Raritos. Nos estamos invitando a participar en el Juego de los Aritos Llegamos los Aritos Acérquese Acérquese Están los Aritos que les muestran solamente un besito Sí, un besito Con un besito usted puede ganar una bonita alcancía Una bonita alcancía con diferentes figuras de mis ejercicios favoritos Este juego es muy simple Solamente se tira el arito detrás de la raya Y si atinas el arito dentro de una alcancía Ya ganó premio Ganó premio Para que se lleve un lindo recuerdo de esta bonita feria A sólo un besito Sí, un besito No para chicos y grandes Con un solo arito que mire Ya ganas premio El arito solamente se le cuenta Un besito No para chicos y grandes Vengan a jugar No para chicos Míbrate Con un premio de los Aritos A sólgese Y están los Aritos que les muestran solamente Sí, un besito Sí, un besito Sí, un besito Con un besito usted puede ganar una bonita alcancía Una bonita alcancía con diferentes figuras de los personajes favoritos Este juego es muy simple Solamente se tira el arito detrás de la raya Y si atinas el arito dentro de una alcancía Ya ganó premio Ganó premio Para que se lleve un lindo recuerdo de esta bonita feria A sólo un besito Sí, un besito No para chicos y grandes Con un solo arito que mire Ya ganas premio El arito solamente te muestran un besito Para que se lleve un lindo recuerdo de esta bonita feria Vengan a jugar No para chicos y grandes Ven, ven de los aritos Solamente un besito Ven Ven, viviéndote Con toda la familia Aquí están los aritos A sólo un besito Gana bonitos premios Durante esa alcancía Solo habitando un arito Ya ganas premio Vamos a visitarnos con el grupo de los aritos ¡Vamos! 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 Y un besito Con un besito Usted puede ganar una buena alcancía Una bonita y garantía Con diferentes figuras En mi personaje favorito Este juego Es muy simple Solamente se tira el arito detrás de la raya Y se tira el arito dentro de una alcancía Ya ganó premio Ganó premio Lleve un lindo recuerdo de esta bonita feria A solo un besito Sí, un besito No para chicos y grandes Por un favorito que a fines ya ganó premio El arito y la gente se pregó un besito Y varios tribunales de sus compañeros favoritos Vengan a lugar No para chicos y grandes Con el juego de los aritos A solamente un besito Ven, ven y viviéntete Con toda la familia Aquí están los aritos A solo un besito Gana bonitos premios Y que es alcancía Ganan premios Los estamos invitando a partir ¡Gracias! 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 y i y 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